La Jamaca de Dios La Jamaca de Dios Porque esto es una cosa vieja, esto es un patrimonio que nos dejaron nuestros padres Y no podemos hacerlo a un americano que venga aquí a querer ser dueño del país Dueño de nosotros, eso no es, eso no es pálido Licenciado Ramón Jacobo Vázquez Almonte Abogado del Estado ante la jurisdicción inmobiliaria Departamento Norte Esta sentencia acredita que ya ustedes han ganado Tenemos todos los derechos sobre la puerta porque está en los terrenos de Jamaca de Dios ¿Qué parte tú representas? Dice también que Marcos ya no tiene que ver nada con este proyecto Sí, Marcos tiene que ver con el proyecto Marcos no tiene que ver con la parte de mantenimiento, de permiso Marcos inclusive ya es un miembro más de la Junta de Vecinos de Jamaca de Dios Entonces ya es importante repetir Tenemos una compañía como un outsourcing Que es la persona que se encarga de todo lo que tiene que ver con Jamaca de Dios Marcos es un propietario más dentro de Jamaca de Dios ¿Puede repetir por favor el procedimiento de esta sentencia? ¿Cuándo fue? Y sobre todo si ya esta es la última sentencia Ya ustedes tienen el derecho a que esta persona no... En esta sentencia como te decía y como le decía a la comunidad Tenemos aquí total descargo Acreditándonos todos los derechos de la puerta Perfecto, muchas gracias A su orden, Yanni Alcántara Gracias Han podido escuchar las dos partes en las cuales este conflicto se ha estado desarrollando Para José Gutiérrez, CDN desde Jarabacoa, reportó Roberto Ureña Queremos el paso, queremos el paso Queremos nuestra calle, queremos nuestra calle Queremos el paso Queremos nuestra calle Está bien, ya está bien